Bajo el lema por Cuba, productivos y eficientes, se desarrolla la jornada de celebración por el décimo aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas. En el territorio granmense sobresalen variadas acciones. Se han realizado matutinos especiales, trabajos voluntarios, entregas de reconocimientos y de medallas con decoraciones a varios de nuestros trabajadores. Se suman a estas propuestas la disertación sobre el inicio de la guerra de independencia en Cuba a cargo de Javier Vega Leiva, presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en el territorio granmense. La propuesta sirvió de homenaje al aniversario 155 de la épica gesta, catalogada como uno de los momentos más trascendentales de la historia nacional. De igual forma se sostuvo un intercambio con una representación de los más de 2.000 sindicalistas granmenses que pertenecen a este gremio. En el encuentro se transmitieron experiencias relacionadas con su quehacer. Lo primero es trabajar con los trabajadores en función de cumplir todas las orientaciones que se nos han dado por el sindicato de Energía y Minas para saludar el décimo aniversario con un nivel alto de patriotismo, de motivación por la fecha y que todo el trabajador conjuntamente con su familia sienta el orgullo de pertenecer a este sindicato. Desde el primero de julio y hasta el 21 de septiembre se extenderá la jornada de celebración por el décimo aniversario de fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas. Para conmemorar la fecha se desarrolla una jornada a nivel provincial que contribuye a la movilización de los colectivos en el cumplimiento de sus compromisos y a exaltar el rol de este sector en el desarrollo actual del país. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.